Saludos, bella alma. ¿Cómo estás? Aquí tu amiga Nieves Martínez. Te mando un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo. Te invito a suscribirte a todas mis redes que me encuentras como Nieves La Paz Interior en Facebook y en Instagram y en Telegram como Nieves Paz Interior. Hoy paso por aquí a dejarte un mensaje sumamente importante, reforzando un poco todo lo que vimos acerca de los cambios que se están viviendo en estos momentos y parte de una canalización que tengo para ti. ¿Cómo estar en estos momentos viviendo sin resistencias, en presencia? ¿Cuál es la sugerencia de los guías y de la divinidad en este sentido? Y te dice así, amado hijo, cuídate de la tentación de percibirte a ti mismo como que se te está tratando injustamente en estos momentos. La posición de víctima no te va a llevar a ninguna parte. En cambio, es tan cierto que aquellos que abrigan resentimientos van a sentir mucha distorsión, mucha culpabilidad, como que los que perdonan hallarán la paz. Es un momento de gran sanación donde decides tú estar. No hay nada a tu alrededor que no forme parte de ti. Por lo tanto, contémplalo amorosamente y ve la luz del cielo en ello. Camina hoy en día gloriosamente con la cabeza en alto y no temas ningún mal. Los inocentes se encuentran a salvo porque comparten su inocencia. No hay nada que temer. Es un momento de gran renacimiento y en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Confía en ti. Confía en que eres parte del plan divino y eres sumamente amado por la fuente. Bella alma, si aún hay dolor en tu vida es porque falta aún una gran transformación y hay cosas que necesitan ser transmutadas, ya que todo sufrimiento está creado por el ego mediante la resistencia y toda resistencia interna se experimenta como negatividad de uno u otro tipo y va desde la irritación a la impaciencia, la ira, el enojo, el coraje, la ira encendida, desde el estado de depresión anímica o resentimiento hasta la desesperación que puede caer en suicidios o algo más. Entonces es porque toda la negatividad es resistencia y en toda la negatividad hay un juicio pensando yo estoy bien y el otro está mal. Si tú estás plenamente presente en presencia, en conciencia, puedes evitar que surja esta sensación o darte cuenta en el momento en que aparezca. No ofrezca, no ofrezca resistencia a la vida. Esto en estos momentos te permitirá estar en un estado de gracia, de tranquilidad y ligereza, manteniéndote en presencia y en conciencia, conexión con tu propia esencia. Este estado no depende de que las cosas sean de cierta manera buenas o malas, sino de tu estado del ser. Con lo cual, algunas sugerencias te dejo aquí. Tómate unos minutos cada día y observa cualquier animal que esté a tu alrededor, un perro, un gato y deja que te enseñe la aceptación de lo que es. Observa su rendición a la hora y deja que te enseñe a ser. Otro ejercicio que te quiero dejar, otra sugerencia, es intentar un pequeño experimento. Cierra los ojos y di internamente, ¿cuál va a ser mi próximo pensamiento? Y a continuación, mantente muy alerta y espera a ver cuál es. Mantente como un gato observando una ratonera y observa qué pensamiento va a salir de esa ratonera. Inténtalo ahora mismo y empieza a observarte a ti mismo. De esa forma te mantendrás en silencio y empezarás a mantenerte consciente de tus propios pensamientos. Mantenerse y ser un avistador en conciencia de tus propios pensamientos es a través del silencio divino y es convertirse en un portador de la presencia, es decir, de la esencia divina estando en presente y en conciencia. Por tanto, es momento de tomar conciencia también de los silencios y también de qué hay entre las palabras y por debajo de ellas. Apréndela a leer entre líneas, autoobservante, sé consciente de los espacios, de los silencios y escucha lo que no se te está diciendo, escucha el silencio donde quiera que estés. Es un método fácil y directo para aprender a estar en presencia, en ti mismo, desde tu interno. Un abrazo de mi corazón al tuyo. Bendiciones infinitas, bella alma. Bendiciones infinitas, bella alma.